¿Cómo te ha sentado el primer bate? ¿Cómo te ha sentado el primer bate ahora en esta etapa con los Leones? No, sí, buenas noches. No, de verdad, él toma una ventaja a ese primer bate. Para así ver mejor el picheo, ver más picheo. Y de esa forma volver de nuevo al timing. Tenía mucho tiempo que no, tú sabes, sin jugar después de la temporada. Y aquí lo estamos cogiendo y gracias a Dios lo estamos consiguiendo poco a poco. Bien, la próxima pregunta es para Franklin Martínez el próximo turno. Saludos, buenas noches. Franchi, ¿tienes restricciones o vas hasta donde llegue el escogido en esta campaña? Ahora mismo eso lo tenemos pensado. Jugar toda temporada. Tú sabes que fue una temporada recortada. Aparte que tuvo elecciones también durante ella. Y estamos tratando de coger los turnos que más podamos para así aprovecharlos. David Hernández, adelante. Sí, la pregunta es, ¿qué tiene de especial esta temporada para ti? Luego de que has estado con los Leones en las últimas campañas. No, todas las temporadas son especiales. Tú sabes, venimos con un fin siempre. Que conseguir el campeonato. Aparte eso de trabajar en alguna cosa del bateo y también de la defensa. Tomando ventaja de que aquí se juega pelota en invierno. Y como te dije, todas las temporadas son especiales. Cada vez que yo juego aquí es con un propósito. Y dándole siempre gracias a la gerencia de abrirme la puerta siempre para jugar aquí. Franchi, sobre ese tema que mencionaba uno de los amigos periodistas. De estar como primer bate. Un jugador como tú que tiene poder. Que normalmente está en el medio de la alineación. ¿Te sientes extraño bateando de primer bate? Y si es así, ¿cómo has hecho los ajustes para conseguir los resultados que has tenido en los últimos días? No, realmente no me siento extraño. Bueno, cada turno que voy a tomar lo tomo como si fuera en cualquier orden de la alineación. También he bateado el primer bate anteriormente, el liga menor y eso. Pero como te dije, eso lo tomando ventaja de que puedo ver más picheos. De que puedo coger más turnos durante el juego. Y así ponerme de nuevo el timing. David, tiene otra pregunta. Adelante. Franchi, los ajustes que tuvo que hacer el equipo. Especialmente para un lanzador que ha estado intratable, como lo es Paolo Espino. Cuéntanos ese plan de trabajo en el momento de estar en el plato. No, con el plan que fuimos fue dejarlo pichado. Tú sabes, él es un tipo que tiene mucha velocidad. Tratar de sacar los picheos que podamos. Tratar de sacar el mejor picheo de que se equivoque en la zona. Para nosotros así conseguir ponerle a nuestro mejor swing y tener resultados positivos. Arvin González, adelante. Gracias, Michael. Saludos a los colegas y, cómo no, a Franchi. Buenas noches. Franchi, tú has sido de los jugadores más veteranos de la plantilla actual en la parte, sobre todo, de la ofensiva del escogido. ¿Qué tú puedes identificar diferente de esta temporada en relación a la parte técnica? Porque ya tú has estado con los Leones, ya con diferentes dirigentes. ¿Qué tú nos puedes decir lo que es jugar bajo la dirigencia de Dave Jaws y, claro, todo el cuerpo técnico nuevo que la acompaña, que para ti es una experiencia diferente? No, sí, en realidad es un tremendo staff. El manager no da la oportunidad, no deja que jugamos en otros juegos sin ningún tipo de restricción. Él dice, jueguen, diviértanse. Y de igual manera también con Mejía, ya tengo la confianza con Mejía. Mejía que fue el gilinco del año pasado. Lo único diferente que tenemos es el gilinco del manager y con todo esto yo me llevo bien. En realidad están haciendo términos de trabajo, trayendo los piches, en el momento que tienen que traerlo y todo tipo de cosas. Creo y confío en eso, de que nosotros vamos a tener muchos resultados positivos de ahora en adelante. Bueno, Franchi, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado con nosotros esta noche. Disfruta la victoria de hoy. ¡Gracias!